¡Ey, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, me preguntaba si algún alma caritativa me podía dejar algo de pasta para ir tirando. Yo os juro que os lo devuelvo, ¿eh? Eso mismo dijiste ayer y no he vuelto a dar mis 10 euros. Ya. Ya, ya, pero... Bueno, no te preocupes, dame un poco de tiempo. Pero tranquila que yo me acuerdo. Tampoco te idimos en el examen. David, sabemos que quieres el dinero para irte por ahí. Y yo no sé si te das cuenta, pero se te está yendo la olla. Mira, Fer, bastante tengo ya con la chapa que me dan mis padres, ¿vale? Además, a vosotros, ¿qué más os da, no? David, porque somos tus amigos. No vamos a ayudarte a joderte la vida. Bueno, pero... ¿Pero me vas a dejar la pasta o no? No. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué más os da, no? ¿Sabes qué estás haciendo, David? Joder, Fer, qué susto. Deja ese dinero donde estaba, anda. Pero que no pasa nada, hombre, Fer, que es un préstamo. Mañana se lo devuelvo. Sí, como el dinero de Alma, ¿verdad? Venga, hombre, va, Fer. No dramatices, ¿eh? Que tú no vas a decir nada, ¿a que no? No... No eres un chivata. Me daslo. Me daslo. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós... Gracias por ver el video.